Gracias por ver el video 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 No es una guerra Es genocidio Gracias por ver el video 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 Es genocidio Es genocidio Es genocidio No es una guerra 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 Es genocidio Es genocidio Es genocidio Es genocidio Fue racionista de Palestina, Fue racionista de Palestina. Ya tengo uno, gracias. ¿Estás en Israel o por qué están aquí? En Israel no Sí, no, no, o sea Y está bien, es lo que nos bombardean Sí, 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 está la desinformación La próxima semana es el evento en el Salón de Ismael Sí, sí, sí Bueno, representante de Palestina Sí, sí, yo puedo tratar de ir porque como los sábados dando plazas Ah, ok Está cabrón Sí, es a las 11 Y por ahí está la compañera Violeta de Rompeviento ¿Quieres hacer entrevistas? ¿Te interesa que te haga un ir? Pues vemos ahorita, ahorita llegando ahí Lo importante es hacer justamente escándalo Que se integre Claro, claro No, 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 no Yo te conozco Yo te conozco No puede ser ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es genocidio Es genocidio Relación con Israel Relación con Israel Relación con Israel Palestina vencerá Palestina vencerá Prez del río hasta el mar Palestina vencerá Prez del río hasta el mar Palestina vencerá En la rica encendente hay agua Es del río hasta el mar Ella changullada, miren, ricas y sabrosas Hay changulladas Y al igualcito de Tamaño назывón Algo ya ricas y sabrosas las chamulladas Hay aguas frescas aguas aguas Aquí la raza, apóralos de gasta. Ablo, carajo, desconoce a Netanyahu. Ablo, carajo, desconoce a Netanyahu. Ablo, carajo, desconoce a Netanyahu. Relación con Israel. A romper, a romper, relación con Israel. A romper, a romper, relación con Israel. Relación con Israel. ¿Dónde están? ¿No se ven? Las sanciones a Israel. ¿Dónde están? ¿No se ven? Las sanciones a Israel. ¿Dónde están? ¿No se ven? las sanciones a israel las sanciones a israel es el genocidio con israel el estado terrorista el estado terrorista ésta estou terrorista, Estado terrorista. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La band la matanza, frenar la muerte y luchar por la vida. Hoy nos llama a salir juntas y juntos la urgencia de frenar el despojo y la barbarie. Hoy nos llama a los mexicanos y las mexicanas, a la humanidad entera, la digna lucha del pueblo palestino. En el pasado, esta plaza se ha llenado para señalar la muerte que impone el poder y las armas. Primero en Tlatelorco, luego en Aguas Blancas, más tarde en Actial y apenas hace unos años en el lugar de las tortugas, Ayotzinapa. Pero hoy está esta plaza protesta para señalar la muerte que impone Israel, acompañada por el silencio y la mentira de sus voces aliadas. Venimos a esa plaza niños y niñas, electricistas, estudiantes, ambientalistas, defensores de los derechos humanos, feministas, ecologistas, maestros, madres, integrantes de la comunidad de la diversidad sexual y de género. Trabajadoras y trabajadores. ¿Por qué? Porque hoy queremos decir, ya basta. Esto no es una guerra, es un genocidio. ¡No es una guerra, es un genocidio! Compañeres, en las últimas cuatro semanas, Palestina ha vivido horas muy oscuras, pero también la humanidad. La promesa de que el asesinato masivo a un pueblo no volviera a suceder jamás se ha incumplido. No está en una guerra, sino en una invasión de limpieza étnica y exterminio. El Estado de Israel no avanza a posiciones militares, sino que busca la expulsión forzada de todos los gazatíes. El Estado de Israel hoy no actúa bajo el derecho de autodefensa, sino bajo la lógica genocida de destruir a todo un pueblo. El Estado de Israel bombardea hoy mismo hospitales, campos de refugiados e incluso ambulancias con heridos. El Estado de Israel bombardea mezquitas y universidades. El Estado de Israel acribilla a palestinos desarmados. El Estado de Israel asesina a periodistas y personal de Naciones Unidas. El Estado de Israel ataca durante la noche a la población civil que no tiene combatientes. Estas acciones contra el derecho internacional son crímenes de guerra. Del río hasta el mar, Palestina en libertad. Desde el río hasta el mar, Palestina en libertad. De estas acciones no es responsable ni una religión, ni un pueblo, sino un Estado. El de Israel y el de un gobierno de unidad derecha, el de Netanyahu. Hoy venimos a gritar a esta plaza desde la Ciudad de México hasta Tel Aviv. A este gobierno y sus militares a señalarles como lo que son. ¡Asesinos! 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 estamos aquí reunidos sabemos que la injusticia histórica que vive palestina no es nueva en la ocupación de israel de territorio palestino desde 1948 fue y sigue siendo una invasión en la ocupación de palestina dirigida por el sionismo ha llevado a la confrontación con otros pueblos de la región desde hace décadas ya que no sólo respetó la división original propuesta sino que década tras década ha ido avanzando en control territorial de cada vez más porciones del territorio histórico palestino y es ese sino otro el origen del conflicto quienes estamos aquí protestando sabemos que israel se retiró desde 2005 de la franja de gaza hay impuestos controles militarizados para el acceso y salida de este pequeño no es una guerra es genocidio esta brutal realidad del pueblo palestino ha sido silenciada por las grandes corporaciones mediáticas y por la prensa de derechas la campaña de propaganda de israel para borrar la ocupación y de su ocupación ilegal colonial y violatoria de los derechos humanos tiene como cómplice a los medios de comunicación cuyas relaciones de sangre al mostrar los caídos del lado de israel pero no los cientos de miles de palestinos asesinados sin embargo esta situación histórica del conflicto en estas semanas ha cambiado hay quienes llaman a la moderación y a la mesura a los llamados a la paz en abstracto a condenar todas las violencias por igual esas voces hoy no alcanzan a comprender que el conflicto histórico de palestina israel se ha transformado por completo más de 9 mil palestinos asesinados por las bombas de israel en los últimos 28 días es un número mayor de muertos que lleva en casi un año de guerra entre rusia y ucrania y ese número es mayor porque israel está atacando despiadadamente a la población indefensa ahora mismo convirtiendo su ataque militar en un genocidio en curso nunca antes habíamos tenido tantas pruebas testimonios fotografías grabaciones a diferencia de ruanda guatemala darfur de que es un genocidio lo que está sucediendo ahora mismo y cuyo responsable es el sionismo asesino y por eso decimos sionismo asesino del pueblo palestino sionismo asesino del pueblo palestino ese genocidio debe ser detenido a nombre de los más de 80 organizaciones mexicanas que hemos llamado a esta movilización proponemos y demandamos lo siguiente apoyamos la demanda internacional de un alto al fuego 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 debe aislar a este país. Si el gobierno del Netanyahu se burla de los llamados de Naciones Unidas a un alto al fuego, entonces debe ser obligado a un alto al fuego debilitado por el poder del dinero. Tres, que nos sumemos al llamado internacional que se convierte ya en un clamor a analizar el botón internacional a las empresas israelíes en todo el planeta. Hay que asfixiar no solo los recursos israelíes en todo el planeta, corporativos que sostienen las armas, tanques y bombas de Israel sino lograr las desinversiones en ese estado que le obliguen a retroceder en sus intenciones genocidas. ¡No al genocidio! ¡No al genocidio! Cuatro, llamamos a todas las personas que han participado en esta marcha para que mantengamos la movilización en México, pero lo hagamos crecer y expandir en todas hasta ser escuchadas y escuchados. Hoy, desde la Ciudad de México, nos sumamos... ¡Alto al fuego! 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 Nos sumamos al clamor internacional en apoyo a Palestina, nos sumamos a los miles que claman justicia en Londres, a quienes gritan con indignación desde Pakistán, a quienes se enfrentan a la expresión, a la represión francesa en París, desobedeciendo y llenando las plazas con banderas de Palestina, como está ocurriendo el día de hoy acá. Nos sumamos a las protestas por la humanidad y el alto al fuego Nueva York, Madrid, Santiago, Washington, Berlín, Bagdad, Barcelona, Caracas, Manchester, Estambul, Los Ángeles, Chicago, Lima, Bogotá, Río de Janeiro, Bruselas, Seúl, Atenas, Estambul, Túnez, Ginebra, Beirut y hasta la Ciudad de México. ¡El mundo entero clama! ¡El mundo entero clama por un cese al fuego! ¡El mundo entero exige detener la masaje! ¡Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá! ¡Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá! Compañeras, compañeros, compañeres, para mantener la movilización, para divulgar y explicar la lucha palestina, para organizarnos más y mejor las organizaciones que confluimos en la Asamblea en apoyo a Palestina. Pero sobre todo, ofrendamos compartir el dolor palestina como nuestro dolor. ofrendamos a la distancia nuestro compromiso contra el olvido, el silencio y la injusticia. Pero también ofrendamos nuestro compromiso para no callar ante el amasaje y el despojo. Venimos a esta plaza no solo por dolor, sino por rabia, no solo por tristeza, sino por indignación, no solo para recordar a los muertos, sino para enviar fuerza y grito de lucha por los vivos. Porque a pesar de que hoy Cisbordania sufre la ocupación, también la resiste dignamente. Porque a pesar de que hoy Gaza sufre el infierno del odio genocida, su pueblo lucha por su tierra, por sus derechos, por su dignidad. Porque la resistencia de la población civil del pueblo palestino ante décadas de opresión es una muestra de que aún en los lugares del mundo donde los poderosos se imponen, existe la esperanza de que los más pequeños, los más débiles, se ponen de pie. Hoy la lucha del pueblo palestino no es solo una tragedia de muerte y devastación, es también la muestra de que la humanidad misma no tolerará más guerra del odio de Israel que la humanidad misma por encima de religiones y partidos que ha salido a detener lo imperdonable. hoy todos somos Gaza, hoy todos somos Palestina, hoy todos compartimos su dolor pero también su lucha, hoy todos podemos gritar juntas y juntos alto al fuego, 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 viva la solidaridad entre los pueblos, viva la resistencia palestina, viva, viva la autodeterminación de los pueblos, viva, viva Palestina Libre, De la tierra hasta el mar, Palestina, libertad. De la tierra hasta el mar, Palestina, libertad. ¡Palestina, libertad! Compañeras, compañeros, compañeres, les invito por favor a dejar sus ofrendas en el altar y recordar a todas las víctimas de este conflicto, no solo estos días, sino durante los 75 años de genocidio que se ha dado. Y después, les invito a todos a que se acuesten en el piso y hagamos por favor un daín y demos un minuto de silencio por las víctimas de Gaza. Compañeros, compañeras, compañeres, por favor, al piso. Y ha ido destrozando. Y es que no quiso ser. Vio turbio su mañana y se quedó en su ayer. No quiso ser. Fue la primera alegría. La sola vez de su ayer. No quiso ser. Fue la risa de tu alegría, Muhammad al-Durra. La luz del mundo. Hoy no se pudo. Algo tan sencillo como un cable. Seguro todos lo van a poder comprender. Pero con eso le agradecemos a la compañera Argelia Guerrero, de todas maneras, su participación. Y vamos a continuar con la conversación.